Amiga mía Y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle, ay amiga mía lo sé y él también Amiga mía no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma que la libertad que es lo que a él hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Quiero hacerse uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, no sé, solo vives por él que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a él le hace falta Llegaste los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo un beso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso Un beso ya la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo un beso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Pues ya no queda nada de qué hablar Solo quedan las ganas de llorar Para ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Oh ya no queda nada de qué hablar Y así ahogar las ganas de llorar Y así ahogar las ganas de llorar Gracias por ver el video. Para amarte necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor, porque todo el tiempo que pasé junto a ti, déjate ir y beso y lo adentro de mí. Y aprende a quitarle al tiempo los segundos, tú me hiciste ver el cielo aún más profundo, junto a ti creo que aumente más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa y me enseñaste a decir mentiras fiadosas, para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de cien canciones y hasta perdón de tus equivocaciones. Y conocí más de mil formas de reemplazar y fue por ti que descubrí lo que es amar. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño en su mañana. Yo te amo como el hombre en su recuerdo. Yo te amo en puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calva. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto. Yo te amo tanto. Yo te amo como yo te amo como yo te amo. Convéncete, 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 nadie te amará. Yo te amo como yo te amo como yo te amo. No, olvídate, 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 no. Yo te amo tanto. Nadie te amará. 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 Yo te amo como el niño en su mañana. Yo te amo como el hombre en su recuerdo. Yo te amo en puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calva. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto. Yo te amo tanto. Yo te amo con la fuerza de los males. Yo te amo con el incertidumbre del viento. Yo te amo en la brindancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma. Como yo te amo. Nadie te amará. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está en mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está en mi almohada Solo está en mi almohada Solo está en mi almohada Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas sé que sabrá de mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera La 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 No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo, quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo, quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía living así es morir de amor Vivir así es morir de amor Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto Por ser algo lo perfecto te amaré Te amaré, te amaré, como no está permitido Te amaré, te amaré, como nunca nadie ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Cuando ya no estés presente Cuando ya no estés presente Al caer, al caer, al caer de cada noche Al caer de cada noche esperaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré 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 A pesar de todo, siempre A pesar de todo, siempre Te amaré Enseñame Enseñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enseñame Enseñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Enseñame A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Tengo mucho que aprender de ti Amor 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 Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte tu tesón Por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Amores locos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol Me llamo el sol de abril Lo he hecho porque si Seguir las sueñas de tu amor Lo hago por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Me llamo el sol Tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Me llamo el sol de abril Qué absurdo un día Y que soñé Que no es para mí Me Pilot o ritual Me sobra juventud Me muero por mi bien Pero le faltas tu Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu dolor No, 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 tu amor ¡Córtame! Seguir las huellas de tu dolor El perfume de su almohada Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Quien como tú que día a día puedes tenerle Quien como tú que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú Quien como tú que tarde tarde esperas que llegue Quien como tú que con ternura cura sus tiebres Quien como tú Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan No sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Quien como tú que día a día puedes tenerle Quien como tú que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú Quien como tú Quien como tú que día a día puedes tenerle Quien como tú que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú Quien como tú Quien como tú que tarde tarde esperas que llegue Quien como tú que con ternura cura sus tiebres Quien como tú Como tú Quien 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 como tú Ah, 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 me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. Quizá no me dejes así. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido en la espalda de colpido tu silencio y tu desdén? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante, otra, otra mujer, otra mujer, desgracia semejante, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones, en otras sonrisas, aún vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. ¡Gracias! ¡Gracias! De mi mal humor, era nuevo. Otra no puede haber, si no existe, me la inventaré. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, es la cosa más evidente. Y me faltan cada noche, todas tus manías, aunque más enormes, eran así las mías. Y me bajan mis miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas, justo sobre ti. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, parece claro que, aún estoy envenenado de ti. ¡Gracias! 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 Es la cosa más preocupante. Evidentemente preocupante, no, otra mujer no creó. Por más que intentes huir, y cuando hables de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar, que tu corazón hable por ti. Y me tendrás allí, y me tendrás allí, donde estés, y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. Jamás, me cansaré, de amanecer, pensando en ti, y esperando oír, estas palabras, amor mío he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. Donde estés, entre lágrimas y risas, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Donde estés, entre lágrimas y risas, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de mí. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer. La que no supe amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la misma de ayer. Tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer. Tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer. Tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer. Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrícate, que sienta bien ese vestido libre Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón, que me ha robado todo? ¿Qué ha robado un trozo de mi vida? 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 Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, que existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve, mi corazón que no siente O corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras desde enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada, ¿a qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera antes de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Y si tú te das señor cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera antes de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Y si tú te das? Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera antes de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará la noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera antes de enero? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te acerré Ya no te acerré A un imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño No te acerré Ya no te acerré No te acerré Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la ley No cabe duda que la costumbre No cabe duda que la costumbre No cabe duda que la costumbre Ante la gente es fácil, amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, no, no acepta nuestro amor No, no, no acepta nuestro amor No acepta nuestro amor Y es que en realidad no acepta nuestro amor Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las de si uno lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a las de si uno lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás ¿Por qué te vas? Por que te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di, te marcias y que yo no intento discutirte lo, lo sabes si lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche, prometo no toccarte esta segura, tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esta sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso, se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero me si te voy, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta befa agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso, tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te muevas con esta historia entre tus dedos. Y te muevas con esta historia entre tus dedos. Que vas a hacer, busca una excusa y luego marcha a ti. Por qué de mí, no deberás preocuparte, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras De hablar de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me nube dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después Es de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después Que me llene de ti para amar después De amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que ese amor esté en el cielo No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Que el amor esté en él Puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puedes secarte mi alma, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que retaba para que no te marcharas, cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, puedes fecharme de tu vida, puedes negar que me querías, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré, cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada, cómo olvidar que retaba para que no te marcharas, cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches y que duermes de revés, sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar, sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar, sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él te conoce la mitad, dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Dime si él te conoce la mitad, dime si él te ama la mitad, de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar, sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar, sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar. Imagino esas charlas que en mi honor han de entablar, y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar, y es que tanto te conozco que hasta se me has de extrañar. Dime si él te conoce la mitad, dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Dime si él te conoce la mitad, dime si él te ama la mitad, de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Dime si él te ama la mitad, 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 Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar, Te mueres por regresar. ¡Gracias! 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 El sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando por ti Rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando, rayando por ti Tú eres la tristeza y de mis ojos Y llorar en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios divide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándolo Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude Y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo yo Y la misma soledad De tu sepulcro mamá Y es que tú eres Es que tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Amor eterno Alén Estaré contigo A seguir Amor eterno ¡Aáá! Amor eterno ¡Aé! ¡Aáá! Amor eterno Amor eterno, eterno Amor eterno, eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas De dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos que hacen más Triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti ¡Aplausos! Entre las palabras solo y por siempre en mí ¡Aplausos! Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma, que tiene mi mente Y somete en la línea de tu alma, que tiene mi alma, que tiene mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Ah, inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Y la libertad te juro no la quiero Allí es de día Allí es de día O es de noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí Lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro y mandarlo Besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y hoy de pronto te esperamos Mi soledad y yo 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 Ya no te entretengo más, sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido antes de llorar Dile que te cuide mucho, me prometes que lo harás Y ahora cálmate, que no note que has llorado Disimula que estás bien como yo hago Y mientras seguiré pensando No es que encuentre imaginado Te besaré como nadie en este mundo Te beso, te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Mi soledad y yo, te besaré como nadie en este mundo Te beso, te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón De pronto te esperamos Mi soledad y yo No, 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 no